Ella quiere bailar al ritmo de la consola Un underground pa' que mueva la cola No necesita amigas, pues ella baila sola Tiene dinero y le gusta fumar mota Ella quiere un perreo del duro Buscando un macho que la pegue contra el muro Ella quiere un perreo del duro Buscando un macho que la pegue contra el muro Ella quiere bailar al ritmo de la consola Un underground pa' que mueva la cola No necesita amigas, pues ella baila sola Tiene dinero y le gusta fumar mota Esta noche va a la disco y quiere perreo Le gustan los maleantes, pistola y mucho dinero Amigas tiene de más, sin embargo le tiene celo Ella tiene ese piquete que manda en el bloque entero No le digas na' que ella no quiere hablar Anda en busca de un combo pa' ver quién va a setear Pero si se pega me activa el instinto o animar Las botellas voy a comprar, el dinero voy a gastar Yo solo quiero ver que tú te buscas Ya tú sabes que eso a mí me gusta Y si tú lo haces como tú actúas Ella quiere un perreo del duro Buscando un macho que la pegue contra el muro Ella quiere un perreo del duro Buscando un macho que la pegue contra el muro Ella quiere bailar al ritmo de la consola Un underground pa' que mueva la cola No necesita amigas, pues ella baila sola Tiene dinero y le gusta fumar mota Ella quiere bailar al ritmo de la consola Un underground pa' que mueva la cola No necesita amigas, pues ella baila sola Tiene dinero y le gusta fumar mota Yeah, yeah No necesita amigas, pues ella baila sola 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 No necesita amigas, pues ella baila sola